Lo que hicieron fue por mí, por mí He tenido feedback con la Peña por redes, por tal, he visto muy buenas promos de esto, muy buen todo, así que super guay, el ambiente está guapísimo Voy a sacar el disco, así que estará muy enfocada en eso, en cositas así, enseñaremos alguna cosita nueva y eso, muchas ganas, eso es nuevo, lo estrenamos hoy, así que con ganitas Estamos aquí todos los chiquillos, al final me lo estoy tomando más bien como una fiesta para estar todos juntos, de breve veranito, así que... Chachi, con ganas, la verdad Chachi, con ganas, la verdad El mismo amor de siempre, te lo juro, cada vez que vengo hermano siento el mismo calor, es increíble, es como cantar en el porta de mi casa, literal, la siento el apoyo de todos los chiquillos Yo, 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 yo. ¡Señores, quiero que se caigan tacos de delife! ¡Pero que se caigan por este, que se vuelven a este lado, ahí! ¡No, no, no, no! Un chica de hierro al botale y un bribineo que hace que pique en el reto se metale ¡Es el delor de la nube! ¡Oh, no, no!